Muchas gracias compañeros de los estudios principales de Canal 6 Honduras. Estamos ubicados en la Plaza de la Amistad en el municipio de Lepayra Lempira, donde en estos momentos está desfilando la Escuela Urbana Manuel Bonilla, sin importar el agua, sin importar que están mojados. Ellos están acá desfilando, los padres también están acompañando a estos niños. Vamos a escuchar las reacciones del alcalde municipal Félix Pineda y del director de la Escuela Urbana, Gerson Obede. Gracias Gerson, un placer estar compartiendo con usted en esta hermosa mañana de este 14 de septiembre. Los padres de familia y niños que tengan un poco de espacio, por favor. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. De repente, de alguna forma, nosotros pensamos una cosa, pero Dios piensa lo contrario. Desde que empezó, pero sí, ya cuando íbamos por mitad del desfile, empezó la lluvia. Pero igual, los planes de Dios son perfectos. Mañana el desfile del 15 de septiembre también va a estar presente el alcalde de Lepaera. Sí, claro que sí. Es un compromiso como primer ciudadano del municipio, estar presente en ese desfile. La invitación para que puedan venir a disfrutar del desfile de mañana. Invitar al pueblo de Lepaera al casco urbano, que nos hagan acto de presencia para poder darle un mejor colorido al municipio de Lepaera. Por acá vamos a conversar con el director también de la urbana. Bueno, completamente mojado, pero disfrutando de estos actos cívicos. Gusto hablarle. La verdad, Gerson, que es una bendición. No teníamos pensado. Está lloviendo por las tardes. Hoy sí sabíamos de pronósticos de lluvia, pero no que se nos iba a venir tan temprano. Entonces, aquí estamos. Teníamos un programa por no exponer la salud de los niños, porque creo que vamos a entonar el himno, vamos a ver el descenso del pabellón a media hasta, en luto nacional por la muerte de Francisco Morazán, el prócer nacional. Entonces, solo tenemos actualmente una presentación del pelotón especial de la Escuela Manuel Bonilla, entonamos el himno y luego despedimos. Bueno, y los niños andan alegre, a ellos no les importe el agua, ellos andan desfilando. Eso contagia, la verdad, contagia la felicidad con la que ellos han mostrado ese fervor patrio, pues nos compromete, ¿no? Y andan padres de familia también, que se han dado ese baño, esa bendición que nos mandó Dios. ¿Cuál sería el mensaje para todas las personas que aún con el agua salieron a disfrutar de este desfile? Ese es el amor a la patria, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos buenos hijos de nuestra amada Honduras, y que cada día, pues, desde los centros educativos, lo que vemos es esto, Escuela Manuel Bonilla, Escuela Las Delicias, que es lo que más cerca que tenemos, pero igual hay compañeros en las comunidades rurales que están haciendo con mucho amor, con mucho fervor, cada una de las actividades patrias. Gracias.